Hola gente, ¿cómo os va con los juegos de Parados? ¿Queréis jugar MPs de Hearth of Iron y no tenéis gente con quien jugar? ¿Pues queréis jugar torneos y mejorar vuestras habilidades? ¿O jugar partidas casuales con gente nueva? Pasaros por el Discord de Parados Empire, el Discord más grande de habla hispana. En este canal podréis encontrar gran variedad de partidas de todos los juegos de Parados junto con un montón de gente tanto de Latinoamérica como de España. Yo mismo estoy metido aquí para formar mis futuras MPs. Tenéis el link en la descripción, por ahí os veo. ¡Suscríbete al canal! Es un recurso que es bastante importante dentro del juego una vez que empiezas a tener... Bueno, si lo tienes, claro, ya que permite dar una serie de mejoras al equipamiento bastante serio que puede ser bastante influenciable. Bueno, ¿cómo ver los míos? En fin, si os vais a la pestaña de aquí de vuestra banderita, tenéis aquí las organizaciones industriales militares que hay por aquí. Está puesta por... Bueno, esta es... Sí, efectivamente. Está puesta por la parte de tanques, barcos, aviones y equipos material militar. Son toda una serie de empresas que tenemos aquí. Como podéis ver, cada una va centrándose en algún rol. Y como aviso es que cada país tiene sus propias empresas. Creo que ahí existen países genéricos que tienen pues empresas genéricas y no tienen muchas opciones. Pero la mayoría, pues bueno, tiende a tener alguna tipo de empresa. Por ejemplo, en Reino Unido pues tienes chorro cientos miles de tipos de aviones que quieras. Es decir, hay un montón de empresas de aviones. Y bueno, pues entonces tenemos aquí para hacer, digamos que seleccionar algunas investigaciones de tanques o crear unos diseños que tengan ciertas mejoras. Si dejamos el ratón, por ejemplo, os va diciendo un poquito las mejoras que van teniendo por esto. Bueno, las empresas estas, por ejemplo, vamos a seleccionar esta aquí. Detalles, vamos. Si le damos al botoncito detalles, va mencionando un poco más. Las empresas van subiendo, como así decirlo, de nivel. Según vayan construyendo cosas bajo esa misma empresa o si investigas tecnologías bajo esa misma empresa. Conviene bastante gastarse, o al menos en mi bajo punto de vista, compensa mucho investigar industria con empresas. Porque a pesar de que te cuestan un poder político un poquito chiquitito, bajo mi punto de vista, no me parece muy caro. Pero va aumentando un poco los fondos de la empresa y entonces va subiendo de nivel. Lo que permite es sacarte nuevas mejoras para todos los vehículos o todo el armamento que tengas asociado a ese tipo de armas. Por ejemplo, aquí estoy usando Astilleros Yarrow. Lo tengo ya a un nivel elevado. Podemos ver aquí sus rasgos y aquí el historial de todo lo que se ha investigado con esta empresa y todo lo que se está produciendo con esta empresa. Como podéis ver, se ha centrado mucho en Destructores, como podéis ver. Está hasta arriba de Destructores. Y bueno, pues según va subiendo un nivel, por ejemplo, está empezando a nivel 0, creo recordar. Si van subiendo a nivel, pues entonces te permiten desbloquear alguno de estos nivelitos. Podéis ver un poquito de qué van cada uno. Por ejemplo, el caza submarinos hace que los barcos de pantalla, o sea, Destructores, cruceros ligeros, tengan más capacidad de detección de submarino. Y encima las cargas de profundidad hacen más daño. Y entonces, bueno, pues aquí podéis ver que luego una vez que ganas esta mejora, te permite desbloquear la siguiente mejora y así la siguiente mejora. Todo esto está bastante bien, por ejemplo, para mis Destructores porque aumenta mucho su capacidad anti submarino, que es precisamente algo de lo que me estaba intentando centrar mucho con estos Destructores. Luego además, pues bueno, también ha aumentado un poquito aquí otra rama más. Como podéis ver en esta rama ya empieza a haber líneas, varias líneas. Significa que de estas se pueden desbloquear estas tres. De estas dos solo puedes elegir una de ellas. Cuando sale este símbolo significa que una de las dos puedes elegir. Y luego, pueden existir algunas en las que salen estos puntitos. Significa que estas ramas requieren o bien una de estas dos para desbloquearse. O, por ejemplo, ocurre como esta línea de aquí que obliga a que esta de aquí requiere que para desbloquearla necesite investigar al menos una de estas dos y obligatoriamente esta de aquí. ¿Vale? Funciona así, no tiene mucho más secreto. Luego, sí que es verdad que es muy práctico porque si no va a salir estando, por ejemplo, estas notificaciones. ¿Veis? Yo tengo ya que el astillero Jarrow, pues ya tengo para mejorar un nivelito o algo. Pues entonces yo voy a, puedo mejorarle este de aquí. Las asamblejas de giroestabilizadores. Pues al, estante aéreo y ataque aéreo más cinco o todas las pantallas. Fenomenal. Cuando lo seleccionamos podemos ver que aquí sale algo de los rasgos. Podemos actualizar todas las variantes que tengamos. Ya directamente para que tengamos, gastando el poder. Es el poder militar de turno. Si estamos hablando de barcos, pues es el poder en la experiencia naval. Pues con la experiencia naval podemos ya actualizar todos los diseños que tengamos. Haciendo que los que estén actualmente puestos, pues se queden obsoletos. ¿Vale? Nosotros le damos a lo que hay, ¿vale? Y ya está. Ya lo tenemos investigado. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Si le damos al botón cola de rasgos, se queda aquí, ¿veis? Y podemos poner aquí, arrastrar y soltar como queramos. Podemos, o manteniendo pulsado el mayus click, ¿veis? Y podemos poner aquí, pues un nuevo rasgo que queremos seleccionar. No hay muchos más, por desgracia, así que tampoco se puede hacer gran cosa. Pero, por ejemplo, podríamos poner varios y luego arrastrando con el click podemos poner ya directamente el orden que queremos que se pongan. Que se investiguen. No es muy... O sea, lo suyo es que lo hagáis ya con el orden ya predefinido que queréis. Si ponéis el orden desbarajustado, lo que creo que hace es no hacer absolutamente nada. Y se queda inmuerto de resa, lo aviso. Porque me ha pasado que si accidentalmente he seleccionado algo que requería, a lo mejor otro rasgo. Y porque como ese rasgo está por debajo de este, pues se queda paralizado. No sé si eso lo arreglarán más adelante, pero por lo menos yo es lo que he notado. Y bueno, pues entonces por aquí ya tenemos los astilleros yarrow hechos, ¿vale? Y ya está, pues ya lo tengo a nivel 9, como podéis ver. Otro detalle es que cuando consigue tener más de nivel 5 una empresa, podemos seleccionar una política para él. Te costa un poco de poder político, ¿vale? Es un coste muy pequeño. Y bueno, pues da unas mejoras extras que podemos poner. Por ejemplo, más ganancia de fondos para que esto suba el nivel más rápido. Que los consumos de recursos se abaraten, pero tengamos un penalizador si no los tenemos. Esto puede ser bastante útil en algunos países con pocos recursos. O a lo mejor para intentar evitar gastar tanto en fábricas civiles. A lo mejor puede servir bastante. Genio de la mecánica me encanta siempre. Fiabilidad más 10 es una maravilla, por ejemplo. Esto hace que encima la investigación de la organización industrial le hace que si eliges una empresa para investigar, que ahora lo enseñaré, pues hace que tengas un 20% más de investigación. Por lo tanto es muchísimo. Es un buen punto. O luego ya algunos muy especializados, depende de lo que sea. Por ejemplo, pues mira, penalización del clima más 50 para los destructores. Probabilidad de alcance de la batería. Aumentando que estas baterías tengan más posibilidades de atinar. Pues tener que tengan más alcance de los destructores. Que creo que esto podría ser bastante útil, la verdad. Y luego pues esas especialistas en soldadura, para que el rendimiento de la producción sea mucho más rápido. Que esto en barcos podría ser una maravilla. O flota de combate costera. Bueno, pues mira, coste de evolución, pero reduce el alcance máximo. Pues un coste de evolución de 10% aumenta. Esa es una buena ventaja. Vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, diseño de eficiencia especial. Bueno, alcance máximo de todo el equipo. No, para un tamaño de cubierta más uno. No, para esto no creo. Vamos a poner penalización del clima, ¿vale? Este costará 25. ¡Hala! Ya lo he seleccionado. Y listo. Ahora aquí tenemos que, ¿ves? Sale, por ejemplo, el simbolito de que esta empresa ya tiene, por ejemplo, un contrato puesto. Se pueden cambiar. Como podéis ver, luego lo menciona, que se puede cambiar dentro de 180 días. No es algo fijo al 100%. Como ya dije, las políticas solo se quedan disponibles. Y tienen al menos más de nivel 5 las empresas, ¿vale? Bueno, y también quiero mostrar, antes de terminar este pequeño tutorial, es que, por ejemplo, ¿veis? Aquí tengo una investigación que estoy sacando, una estructura de chasis avanzada con el testeado. Pero vamos a poner, por ejemplo, una tecnología diferente. Universal Carrier, como podéis ver, sale este simbolito. Todo lo que salga con una probeta significa que puede haber una empresa que puede ser seleccionada, ¿vale? Por ejemplo, si yo eligiera el Sterling MK1, ¿veis? Sale aquí la probetita. Le podemos dar aquí a investigar. Y entonces podemos hacer que esta empresa sea seleccionada, por ejemplo, con Arsaf Enfield. Que aumenta, pues, bueno, te permite crear, mejorar un poquito los stats del arma. Por los detalles que tiene ya la propio mío, ¿vale? Y, bueno, pues genera unos fondos extra. Aparte, como podéis ver, de 152 días pasa a 141 días. Y eso que solo es un 10% de investigación, que si fuera aún más, sería mucho más heavy. Por ejemplo, pues, ¿veis? Aquí la vez de investigación, bonificación de investigación, elite colonia, toda la pesca. Pues, ¿veis? Podríamos investigarlo y tendríamos ahí ya, pues, un poquito más rápido estos recursos. Todo el rato va a salir el simbolito ese del mío, ¿vale? Eso ya os lo voy avisando. Yo os recomiendo que cuando empecéis a tener empresas o lo que sea, establecerle, por ejemplo, una cola de rasgos. Que, por ejemplo, yo que sé, sería, yo que sé, vamos a poner construcción modular. Y luego aquí, pues, sé que solo podéis elegir una de estas tres. Pues, bueno, la que más rabia me dé. Podríamos poner en tanques pesados, por ejemplo, mismamente, ¿vale? Y entonces, así ya, según vaya ganando estos fondos, pues, se va investigando el solito. También recomiendo que os fijéis mucho en los niveles de construcción, ¿vale? Porque si os sale, por ejemplo, en vuestras tecnologías este simbolito, significa que hay una versión mejorada de estos diseños. ¿Veis? Me pasa con los aviones, me está pasando sobre todo con aviones porque no paran de evolucionar, ¿vale? Y ya hay una versión nueva. Pues, entonces, por ejemplo, el Biofighter, pues, significa que tengo que tener un modelo nuevo. Aquí, ¿veis? Sale aquí. Que puedo mejorarlo y aumentarle un poquito más la defensa aérea, que ni tan mal, pues, ala. Y tengo un nuevo Biofighter para poder hacer una mejora. O, por ejemplo, en el caso del Sterling este, pues, a ver, Sten, pues, podríamos hacer una mejorilla. Que exactamente no sé cuál es la mejorilla, porque no la veo. No sé cuál es la mejorilla que da, pero supongo que será. Vale, pues, da igual, la hago. Algo será, pero no sé el qué. A lo mejor menos coste. Ni idea. En fin, ya está. Ala, y ya está. Vamos ahí mejorando las cosillas, ¿vale? Y ningún problema. Ojo que también otro detalle, así por último. Aquí os veis dónde están, qué empresa está, ¿vale? Podéis ver aquí también el nombre de la organización militar, ¿vale? Las tenéis aquí arriba. Normalmente cuando construís algo sin un equipo o sin una empresa, por ejemplo, el equipo de apoyo, suele ir normalmente en gris. Y cuando tiene una empresa de por medio, suele, como si veis, un ribete doradito y toda la pesca. Este Valentine, por ejemplo, también tiene, se puede hacer una mejora. Pues vamos a ver. El Valentine, pues será que tiene aquí un diseño extra. Pues vale, venga, ha aumentado un poquito la defensa y el ataque a ligero. Pues venga, vamos a hacerle una segunda mejora de esto. El coste de la eficiencia de la producción es bastante bajito, por fortuna. Hacer estos diseños normalmente no suele sangrarte mucho. Y eso sí que lo que sí es verdad es que puede fastidiar un poquito lo que es las experiencias militar y tal, que no siempre podéis tenerla entera. Pero, por ejemplo, venga, este avión de reconocimiento. Hala, venga, tiene un poco más de avión aérea. Pues hala, tiene un poquito más de defensa aérea. Pues ni tan mal. Hala, un avión de reconocimiento un poquito mejorado. Y nada, pues esto es todo, chicos. Ya cualquier cosa me vais diciendo. Si queréis más lecciones de algún tutorial extra que no se me haya ocurrido por ahora, me vais diciendo. Y os lo voy poniendo aquí y todo lo que buenamente sé. Así que nada, chicos. Hasta la próxima. Chao.